¿De qué me sirve la vida? 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 Y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Aleluya No podrá separarme de tu amor, Señor Ninguna cosa Porque tu amor es verdadero Déjame hacerme la vida, si yo no tengo a Cristo Déjame hacerme la vida, vives en tu presencia Estoy decidida a servirte hasta la muerte Estoy decidida a nunca, nunca dejarte Estoy decidida a nunca, nunca dejarte Adelante con Cristo Jesús Mi hermano Alex Charapa Su amada esposa, hermana, séndigo Amalí Adelante con Cristo Jesús Sin mirar hacia atrás Con la mirada, Cristo Jesús Aleluya Porque nuestra recompensa nos espera en el cielo Aleluya Déjame hacerme la vida, si yo no tengo a Cristo Déjame hacerme la vida, vives en tu presencia Estoy decidida a hacer verte hasta la muerte Estoy decidida a nunca, nunca dejarte Estoy decidida a nunca, nunca dejarte Si otros te dejaré, si otros te dejaré Si otros te dejaré, por siempre te alabaré Si otros te dejaré, por siempre te alabaré ¡Alevanta a Dios, todo poderoso! Vamos mi hermano Freddy López Su amada esposa, hermana María Es su hija Heidi López Hermano Elmer López Su amada esposa, hermana Diana Arlandia, sus hijos Hermano Patrick López Y el conjunto de llamamiento celestial Adelante con Cristo Jesús ¡Alevanta a Cuba! ¡Con alegría y reposito! Porque él vive para siempre Por los siglos de los siglos ¡Vamos ahí! ¡Alábale! ¡Alábale con gozo! ¡Arriba tus palmas! ¡Vamos arriba, 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 danzando! Esas palmitas que suenen para Cristo Jesús ¡Cómo le alabo a mis hermanos! ¡A Cristo Jesús!